Muy buenas a todos, bucifarríos. Hoy os traigo un vídeo de cómo tener un perro en taza. Bueno, copiáis el link de la descripción y lo pegáis en vuestro navegador. Le dais a descargar. Descarga gratis. Le dais al botón de examinar y buscáis el directorio del tab. Luego a extraer. Con el alcism.img editor, abrís el archivo tab 3 y reemplazáis esos dos archivos. Y luego el otro archivo a la carpeta CLEO. Y ya lo tendríais instalado. Aquí os dejo la demostración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!